Música Un poco antes que nacieras de mi día a día en octubre Era muy rápido y va despierto, solo me faltaba bajar al infierno Era borracho pero era elegante, había pocos que me hicieran frente Me tatué con una aguja propia, cosas que a tu madre la dejaran loca Música Y Malasaña es un barrio muy guay, nosotros somos de la ciudad lineal Tráeme una mula, no vengas en coche, porque los motores se oyen de noche No sabes nada de mí, yo te lo puedo contar Si quieres algo de mí, se puede arreglar Aquí sentado prisionero mirando el relac Las horas pasan y yo no puedo muerte la atención Aquí sentado prisionero mirando el relac Solo sé que soy una maldita bomba Subo y bajo y subo y vuelvo a bajar Paso todo el día entero en mi toboga Aquí atrapado en el ojo del huracán Solo me faltaba bajar al infierno No sabes nada de mí, yo te lo puedo contar Si quieres algo de mí, se puede arreglar No sabes nada de mí, yo te lo puedo contar Si quieres algo de mí, se puede arreglar No sabes nada de mí, se puede arreglar